Saludos y bienvenidos a Remedios en Español. La pasta es realmente amiga o enemiga de nuestra salud. Es un alimento omnipresente en muchas culturas, pero que nos dicen realmente los expertos sobre sus beneficios y riesgos. Acompáñanos en este viaje para descubrir la verdad detrás de este alimento tan popular, hoy en Remedios en Español. Antes de continuar, vea los comentarios y déjanos un saludo y desde donde nos miras. ¿Qué es la pasta? La pasta es un alimento básico en muchas cocinas del mundo, hecho principalmente de sémola de trigo duro o de harina de trigo, mezclada con agua y a veces huevo. Desde los clásicos espaguetis hasta las variedades más exóticas, la pasta ha sido una parte fundamental de la dieta humana durante siglos. Beneficios de la pasta a la salud. La pasta es una excelente fuente de carbohidratos complejos que proporcionan energía de liberación lenta y sostenida. También es relativamente baja en grasa y contiene una buena cantidad de fibra, especialmente si se opta por variedades integrales. Además, puede ser una excelente manera de incorporar verduras y proteínas magras en nuestra dieta, como en el caso de las ensaladas de pasta con vegetales y pollo a la parrilla. Riesgos para la salud de la pasta. Sin embargo, el consumo excesivo de pasta puede tener sus desventajas. Las variedades refinadas tienen un índice glucémico alto, lo que puede provocar picos de azúcar en sangre y contribuir al aumento de peso si no se consume con moderación. Además, las salsas ricas en grasas y calorías que a menudo se sirven con la pasta pueden contrarrestar sus beneficios nutricionales. Entonces, ¿es la pasta amiga o enemiga de nuestra salud? La respuesta no es tan sencilla como parece. Como con cualquier alimento, la clave está en el equilibrio y la moderación. Disfrutar de la pasta como parte de una dieta variada y equilibrada, junto con otras fuentes de nutrientes, es probablemente la mejor manera de aprovechar sus beneficios sin caer en sus posibles riesgos para la salud. Si te ha gustado recuerda dar me gusta, suscribirte y compartir con amigos y familiares. Bendiciones y hasta el próximo capítulo de Remedios en Español.